Dulce, riquísima, liviana, una galleta para la gente sana Granovita, tu galleta favorita, cuatro sabores que se dan la sensación Algarroba, coco, vainilla, limón, buenísimas, un montón Dulce, riquísima, liviana, una galleta para la gente sana Granovita sin colesterol, alimentos para una vida mejor Galletas Granovita de Granix, bajas en sodio, fuente de omega nueve, sin colesterol ni grasas trans Galletas Granovita de Granix Distribuye Soya Park